Música ¿Qué te importa que te ames? ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado El amor que ya ha pasado Recordar Fui la ilusión de tu vida Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Música ¿Qué te importa que te ames? ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado El amor que ya ha pasado No me puedo conformar No me puedo conformar Si las cosas yo no quiere se pudiera alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma, es de arrancar sin piedad Es un pedazo del alma, es de arrancar sin piedad Arranca Prepara la piedad ¿Qué tiempos a qué? ¿Qué tiempos? ¿Porque se en el gallo? Si las cosas yo no quiere se pudiera alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma, es de arrancar sin piedad Es un pedazo del alma, es de arrancar sin piedad ¿Qué tiempos a qué? Ah-a-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah 떨어�thenes Gracias.